Antes de comenzar con el video, quiero comentarte respecto a la camiseta de Ecuador, pues el día lunes estaremos anunciando al ganador. Por otro lado, quiero comentarte respecto a lo que pasó con el medio TNT Sports, en donde se burlaron de Gustavo Alfaro, pues, tras sus palabras emitidas en una rueda de prensa... ¿Te molesta esto que diga Gustavo? No, no, es parte del ser de él, él siempre tiene que agregar un poco más a lo que se le pregunta. Me gustó la frase, es mucho más fácil desactivar un átomo que un preconcepto. Muy bien. Es una cosa. Él quiere ser noticia más por lo que habla, le gusta ser más noticia por lo que habla que por lo que muestran los equipos, al fin y al cabo. Además, regálame un super like si crees que la tricolor hará un buen partido ante Argentina el día de hoy. Tremendo lo que generó Mourinho tras su llegada a Italia. El portugués será el nuevo técnico de la Roma. El entrenador portugués, José Mourinho, causó una verdadera locura a los hinchas de la Roma en su llegada a Italia, donde fue recibido por una multitud. Mourinho agradeció su calurosa bienvenida a todos los hinchas presentes, en lo que es el inicio de su nueva etapa en la Serie A, ahora con un cuadro necesitado de protagonismo. Volverá a ponerse la camiseta del FC Barcelona. Ronaldinho jugará contra el Real Madrid. Ronaldinho volverá a pisar una cancha de fútbol después de haber estado preso hasta agosto pasado y será con la camiseta del Barcelona en el clásico que disputarán las leyendas del Blaugrana contra sus pares del Real Madrid en el Tel Aviv. El partido se disputará el próximo martes 20 de julio, 12.30 de Ecuador y tendrá la presencia de Diño dentro de un equipo que volverá a la actividad por primera vez tras la para por coronavirus. Venció en penales a Suiza, España se mete a semis de la Eurocopa. España logró la clasificación a las semifinales de la Eurocopa al vencer a Suiza en los penales 3x1 tras el 1x1 en los 120 minutos, en partido disputado este viernes en San Petersburgo. En el tiempo reglamentario y los alargues del encuentro terminó empatado a un gol luego de las conquistas de Denis Zakaria para España y Shaqiri para los suizos. Es la favorita para ganar la Eurocopa, Italia venció a Bélgica en cuartos. La selección de Italia será rival de España en las semifinales de la Eurocopa tras ganar este viernes en la Alianz Arena de Munich, Alemania, a Bélgica por 2x1 en un partido de cuartos de final resuelto en el primer tiempo. Con un gol de Nicolo Varela a los 31 minutos y otro de Lorenzo Insigne a los 44, plasmaron la superioridad de Italia en el primer tiempo. En el tiempo añadido del primer acto, Romelu Lukaku alivió la situación de Bélgica desde el punto de penalti y situó el descuento. Tras la eliminación de Alemania en la Eurocopa, Toni Kroos se retira de su selección nacional. El internacional alemán del Real Madrid, Toni Kroos, anunció este viernes que se retira de la selección con la que ganó la Copa del Mundo en el 2014, tras la eliminación en octavos de final de la Eurocopa ante Inglaterra 2x0 este pasado martes. He jugado 106 veces para Alemania, no habrá otra vez, escribió en su cuenta de Instagram el futbolista de 31 años. Ganó en la tanda de penales, Perú clasifica a semis de la Copa América. Perú clasificó a las semifinales de la Copa América al vencer 4x3 en penales a Paraguay, luego de un emocionante 3x3 en los 90 minutos del partido disputado este viernes en Goiana. Gianluca Lapadula, figura con doblete, a los 21 y 40, y Yoshimaru Yutun, a los 80, anotaron para la blanca y roja, mientras que Gustavo Gómez a los 11, Junior Alonso a los 54, y Gabriel Ábalos a los 90, forzaron los penales con su gol agónico, marcando para la albirroja. En la definición desde el punto penal, el equipo de Ricardo Gareca fue más efectivo, y tras una atajada sensacional de Pedro Galese, Miguel Trauco acertó en su remate para sellar la victoria. Ganó por la mínima, Brasil vence a Chile y se mete a semis. La selección brasileña clasificó a las semifinales de la Copa América al vencer con un justo 1x0 a Chile este viernes en el estadio olímpico Nilton Santos, y con esto se enfrentará a Perú. Brasil se impuso con la anotación de Lucas Paquetá apenas al arrancar el segundo tiempo. El volante recibió un pase y tras ganar la posición, remató con potencia dentro del área. Pese al gol, los locales no lograron ejercer dominio en el complemento, ya que a los 48 minutos se quedaron con 10 jugadores por la expulsión de roja directa de Gabriel Jesús. Brasil chocará ante Perú en las semifinales de Copa América. Ambas selecciones precisamente se enfrentaron en la última final del certamen del 2019, con triunfo para los brasileños. Es un payasito e injusto, mira lo que dijo Arturo Vidal respecto al árbitro del partido Brasil vs Chile. Posterior al partido de cuartos, el rey Arturo lo calificó de payasito e injusto al delegado que pitó el partido Brasil vs Chile. Lo dije antes, este partido se necesita un árbitro que tenga los pantalones, un árbitro que sea justo y no que quiera ser el payasito del partido. Creo que eso nos deja triste, nos ganó un gran equipo, el equipo candidato, el equipo que está jugando local, así que nada, por lo menos nos vamos con la cabeza en alto. Varias jugadas se dieron en los dos primeros partidos de semis, mira a continuación te lo presentamos. Hizo lo que quiso ante Paraguay, André Carrillo humilló a varios rivales en el partido de cuartos de final de Copa América. Directo a las duchas, Gabriel Jesús fue expulsado en el Chile vs Brasil de este viernes por cuartos de final de Copa América debido a una tremenda patada que le aplicó a Eugenio Mena. La celebración de gol entre Lucas Paquetá con Neymar. Tras haber marcado el gol con Brasil, el volante festejó de esta manera con su compañero. Tuvo dos opciones clarísimas de gol. El seleccionado chileno estuvo cerca de empatar ante Brasil, pero el balón en la primera chocó con el vertical, mientras que en la segunda el golero terminó rechazándola. Les bailó a tres jugadores de Chile. Neymar y su magia que tuvo durante esta jugada en el partido de cuartos. Le hizo bailar a la mascota de la Copa América. Tras recibir el premio como al mejor jugador del partido, Lucas Paquetá le hizo bailar a la mascota y de esta manera se vivió la camaradería entre ambos. Sobre el final del primer tiempo, cuando Paraguay caía 2 por 1, Gustavo Gómez fue expulsado por doble amarilla y su reacción contra el árbitro del partido fue captada por la transmisión oficial. Nuevo césped en el Capwell. El escenario de Emelec cuenta con nuevo gramado. El club Sport Emelec, por medio de la directiva, aprovechó la para del torneo nacional de Liga Pro para realizar un cambio en el gramado del estadio Vancouver del Pacífico Capwell. Presentó su nueva camiseta. Liga de Quito celebra sus 13 años posterior a la Copa Libertadores del 2008. Liga de Quito presentó este viernes una camiseta conmemorativa al celebrar 13 años del título obtenido en Copa Libertadores el 2 de julio del 2008, la cual consta del logo de la Universidad Central. Se prepara para el Clásico del Astillero. Ismael Rescalvo contó todas las novedades de Emelec. El estratega comentó varios detalles del partido entre Barcelona y Emelec. Sí, sí, tenemos el sábado, vamos a jugar dos partidos para estimar ya la puesta a punto y los detalles de cara a ese partido con Barcelona. Entonces, si la intención es jugar el sábado dos partidos para ganar ritmo de competición de cara a la siguiente semana. Un delantero y un volante vendrán a Liga de Quito. El técnico Pablo Marini y sus dos primeras opciones para el cuadro Azucena. Refuerzo en el equipo. Nosotros desde el primer momento que tuvimos contacto me enfoqué en el primer plantel. Esteban me contó la baja de Martínez, que es muy importante. Ya conversamos con Esteban y ya vimos dos opciones para reforzar con jugadores importantes. Sobre Piovi, al ser hipotético, pero espero que se quede en el equipo agregó. Renovará con Emelec. Alejandro Cabeza continuará por cuatro años más. Uno de los puntos altos en esta temporada 2021 para el club Sport Emelec es el delantero Alejandro Cabeza. En una delantera compartida con Barceló, el ecuatoriano ha demostrado que es pieza clave para el esquema del profesor Ismael Rescalvo. Según lo que informa Estefano Dueñas, Cabeza será comprado por el cuadro azul por cuatro temporadas. Además que Dani Cabeza está descartado por el conjunto millonario. Richard Carapaz terminó la séptima etapa del Tour de Francia. El Carchez cedió tres lugares en esta competición. Solo Richard Carapaz. Solito y solo Richard Carapaz. Atención Ecuador, échale leña al fuego Richard. Échale ahora un poco más de leña papá. Échale un poco más de leña. ¿Cómo va Víctor? Richard Carapaz. Es una moto, como una moto impresionante Richard. Carapaz. Ay, mira cómo le llegan de atrás. Le van a llegar por unos segunditos. El ecuatoriano Richard Carapaz y Neos realizó un notable esfuerzo en la parte final de la séptima etapa del Tour de Francia. Pero fue alcanzado por el pelotón en la meta y terminó cediendo tres puestos en la clasificación general. Carapaz terminó la etapa, la más extensa de la prueba, con 249,1 kilómetros y un recorrido en montaña en la posición 21 a 5,5 del esloveno Mate Morick. Tras una fuga sensacional de varios competidores. Será compañero de Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento firmó con el Brinton de Inglaterra. El Brinton de la Premier League anunció este viernes la contratación del extremo derecho ecuatoriano Jeremy Sarmiento, procedente del Benfica de Portugal. Según informó el club inglés, Sarmiento se vincula a un contrato de dos años en términos no revelados y se sumará inicialmente al equipo sub-23. Posible bajo para el encuentro contra Argentina, Ayrton Preciado en la duda para cuartos de final. Por cuartos de final de Copa América entre Argentina y Ecuador, el conjunto tricolor realizó la última práctica deportiva previo al duelo ante el albiceleste. Según lo que informó María José Gavilanes, el atacante Ayrton Preciado realizó trabajo diferenciado en el entrenamiento y sería una de las bajas del conjunto dirigido por Gustavo Alfaro para el compromiso ante Argentina. Propio Ayrton Preciado, el tema un poco más complicado porque ni siquiera lo vimos hacer trabajos en cancha. Trabajó al filo justamente haciendo otro trabajo diferente y por supuesto sería una de las bajas para el compromiso del día sábado contra los argentinos. Un partido con sabor a revancha, el periodista Daniel Navas pues comentó el cortejo de octubre que será una revancha para el argentino. El periodista comentó que el estratega quiere una revancha a la de octubre del 2020 donde la tricolor jugó bien. Pero por una falta dentro del área por parte de Pervi Estupiñán, Lionel Messi terminó marcando el gol de tiro penal. Me quiero quedar con algo que venía pensando relacionado con el seleccionador nacional y es que estoy convencido, él debe querer revancha contra Argentina. Una patria que lo vio nacer pero que al mismo tiempo le entregó una etiqueta y un estigma del cual todavía no sale. Una patria que lo cuestionó muchísimo por su último paso por Boca Juniors. Yo creo que Gustavo Alfaro debe querer demostrar una mejor faceta y debe querer revancha contra Argentina. No solamente contra Argentina sino también contra alguno que otro que lo cuestionó también por acá. En aquellas épocas en donde Ecuador no conseguía resultados positivos y los rendimientos no eran óptimos en el equipo nacional ecuatoriano. Se dieron en la cara de Gustavo Alfaro el programa TNT Sports y sus burlas para el estratega de la tricolor. Tras la frase de la estratega de la tricolor quien dijo es mucho más fácil desactivar un átomo que un preconcepto. Los panelistas del medio TNT Sports se burlaron con risas consecuencia a que consideran que Gustavo Alfaro solo habla pero no obtiene resultados en la cancha. ¿Te molesta esto que diga Gustavo? No, no, es parte del ser de él, él siempre tiene que agregar un poco más a lo que se le pregunta. Gustavo, la frase es mucho más fácil desactivar un átomo que un preconcepto. Es una cosa, él quiere ser noticia más por lo que habla, le gusta ser más noticia por lo que habla que por lo que muestran los equipos al fin y al cabo. Quiere volver a ganar como lo hizo en el 2015 ante Argentina. Gustavo Alfaro presentará lo mejor en su once titular que presentará este día sábado. Tras la posible baja de Ayrton Preciado, el técnico de Ecuador espera hacer un buen partido y así eliminar a uno de los favoritos al llevarse el título de campeón. A lo cual te presentamos la alineación que planteará en cuartos de final de la Copa América. Primero vamos con la de Argentina, Emiliano Martínez en el arco, Nicolás Taglafico o Marcos Acuña, Germán Pesela o Cristian Romero y Nahuel Molina. Giovanni Lochelzo, Leandro Paredes o Guido Paredes, Rodrigo De Paul, Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González. En Ecuador, con Hernán Galíndez en el arco, Diego Palacio, sí, Ayrton Preciado no se recupera, ya que así Pérez Estupiñán iría de extremo izquierdo. Piero Incapié, Robert Arboleda y Ángelo Preciado, Carlos Grueso, Alan Franco, Jackson Méndez, Pérez Estupiñán, sí, Ayrton Preciado no se recupera, Ángel Mena y Ener Valencia. Bueno mi gente ha sido todo por el día de hoy, no olvides darle un super like, activar la campanita pues, nos vemos en un próximo video mis cracks, chao topes.